El violeta es uno de los colores más fascinantes que conozco. Sugiere elegancia y estilo, y en particular, a mí me encanta como elección a la hora de buscar los colores para decorar algún espacio. Desde sus tonos más oscuros hasta los más pasteles, como el lila, puede adaptarse perfectamente a cualquier ambiente, para el disfrute de los grandes o de los más pequeños de la casa. Si eres de los que comparte su gusto por este color, pero quieres saber las claves para utilizarlos sin cometer errores, entonces quédate allí, porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. El violeta o el púrpura, como también se le conoce, es la mezcla perfecta entre el rojo y el azul en la paleta de colores. Por lo tanto, sugiere un equilibrio entre las sensaciones que aportan los colores fríos y la energía que aportan los cálidos. También se considera que al ser la mezcla perfecta de los colores que representan la masculinidad y la feminidad, esto es, el azul y el rojo, evoca la suficiente estabilidad en los ambientes como para utilizarse en espacios compartidos por los dos sexos, como es el caso de las habitaciones, y les aporta cierto misterio que las hace interesantes. 2. Según sea la cantidad de pigmentación de cada color que lo compone, El violeta puede convertirse en violeta azul, el que tiene más pigmento azul que rojo, o violeta rojo, que será, obviamente, el que tenga más color rojo añadido a su mezcla. En algunos casos, para distinguirlo, se le llama violeta a la mezcla con más azul y solo púrpura a la mezcla con rojos. Esta diferencia también se hace sentir en los ambientes en los que se utilice este color. En espacios en los que se escoja el violeta azul, se percibirá más frialdad y relajación, mientras que en los que se escoja el púrpura con más proporción de rojo, el ambiente parecerá más vital y activo. 3. En todo caso, cualquiera de los colores de esta gama que se elijan tiende a ser muy oscuro, por lo que es conveniente plantearse algunos límites para su uso. Es preferible, por ejemplo, utilizarlos en una sola pared antes que en toda una habitación, y tratar de iluminar con otros colores muy neutros y claros el resto de las paredes y el techo para compensar la cantidad de luz que absorberá el color dentro de la habitación. Para ello, puedes escoger entre las diversas gamas de crema muy claro, el blanco, los grises e inclusive el rosa muy pastel. Las otras dos opciones para utilizarlo a la perfección es añadirlo con todo su esplendor en los accesorios, como cojines, cubrecamas, lencería, almohadones, marcos de cuadros, algún sillón, lámpara o demás. O simplemente optar por aplicarlo en las paredes en sus tonos más claros como el lavanda, el lila o el malva. Estos colores le encantan a las niñas y te permite combinar muy bien con otros para lograr ambientes ideales en las habitaciones de las pequeñas de la casa. 4. También el violeta puede utilizarse en espacios laborales o profesionales, pues tiene cierta connotación de autoridad y aporta decisión en los espacios. En épocas más antiguas, este fue un color que estaba directamente relacionado en principio con los reyes y gobernantes y luego con los personajes que ocupaban altos cargos eclesiásticos. 5. Si lo que quieres es recrear un contraste en la decoración, puedes elegir combinar el violeta o el púrpura con su color contrario en la carta de colores, que es el amarillo. Lograrás una explosión de color agradable a la vista, siempre y cuando no te excedas con su uso. Utiliza uno de los dos en las paredes y el otro en los accesorios y combínalos con un color neutro, como el gris. 6. Verás que el espacio será alegre, aportará vitalidad y al mismo tiempo comunicará estilo y elegancia. 6. Las tonalidades oscuras de violeta, como el color berenjena o el ciruela, reproducen la sobriedad que aporta el color negro sin llegar a eliminar la luminosidad de las estancias, como lo hace el negro en general. De allí que ha sido escogido en múltiples ocasiones por diseñadores de moda para expresar lujo y sensualidad en sus creaciones. 7. Lo mismo ocurre con los ambientes. Pero recuerda, siempre es necesario combinarlo para que no se pierda la magia o el foco de interés que creará el color en la estancia que hayas escogido. 8. El violeta está de moda. Ya en una ocasión fue elegido como el color del año por la Casa Pantone en su tonalidad Orquídea Radiante. Y muchas de las casas de químicos que realizan pinturas para paredes en todas partes del mundo lo han hecho parte de su carta de colores más exclusiva. Atrévete a utilizarlo no solo en los ambientes que te he propuesto, también luce fantástico en los baños como alternativa al azul y también en los comedores. Si te gusta, serás definitivamente tú quien escoja el lugar. Pero antes de pintar, asegúrate de hacer una buena elección del tono que utilizarás y repasa todos los consejos que aquí te he dejado. Con ellos, espero que puedas tener un buen resultado. Y ya lo sabes, si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre hogar, estilo y decoración, entonces no dudes de suscribirte a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. ¡Chao!